Toma uno, guayno para los compañeros presos políticos liberados recientemente de Bariloche y todos, la menor Bienvenidos los compañeros que han llegado hoy hasta acá Son ejemplos de victoria contra la furia transnacional Por eso vamos a cantar, por eso vamos a luchar Por justicia y por libertad, por democracia popular Hasta la victoria final Es su lucha, nuestra lucha, compañeros, camaradas Y su libertad lograba, nos impulsa mucho más A luchar Por eso vamos a luchar A continuar hasta el final Por justicia y por libertad Hasta la victoria final Hermanos, quiero cantar Hermanos, quiero luchar Por justicia y libertad Democracia popular Hermanos, quiero cantar Quiero luchar, quiero luchar Hermanos, quiero luchar Quiero cantar De Bariloche De Bariloche Cumpas llegaron Con el puño y lave levantado En la fuerza Proletaria Siempre viva De la tierra Por eso vamos a cantar Por eso vamos a luchar Por justicia y por libertad Por democracia popular Hasta la victoria final Es la lucha, es la lucha Proletaria Siempre viva De la tierra Siempre nueva Siempre nueva La que avanza bien certera Como flecha compañera Siempre viva Siempre nueva Siempre nueva Siempre nueva Es la fuerza Por eso vamos a cantar Por eso vamos a luchar Por justicia y por libertad Por justicia y por libertad Por democracia popular Hasta la victoria final Hasta la victoria final Por justicia y por libertad Hermanos Hermanos quiero cantar Quiero luchar Quiero luchar Y quiero cantar Hasta por nuestra liberación total Quiero cantar Quiero cantar Quiero cantar democracia popular hermanos quiero cantar quiero luchar quiero cantar hasta la victoria final quiero cantar quiero luchar quiero cantar